Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos, del terror que se sufre en el arco minero. Vamos a hablar de las cronologías de las tragedias ocasionadas a causa del oro de sangre. Yo recuerdo una ocasión cuando me vi la película Diamantes de Sangre y me sentí compungido, dolido, marcado y después cuando escuché el término oro de sangre y que era Venezuela el protagonista, se me vienen las imágenes precisamente de eso, se me vienen las imágenes del escenario y hoy te voy a hablar de esta cronología, una cronología sobre todo esta semana que hubo el acontecimiento en la mina y quiero cerrar con ese acontecimiento, pero quiero describirte todo lo que ha sido, un breve resumen para no extenderme demasiado, de todo lo que ha sido la cronología del oro de sangre. La tragedia reciente en la mina Buyaloca ha conmocionado a la nación, dejando un trágico saldo de al menos 30 personas fallecidas y alrededor de 100 personas sepultadas. Este desafortunado evento ha avivado fuertes críticas hacia la administración del Bobo de Cúcuta, el colombiano que regenta Venezuela gracias al apoyo de la Fuerza Armada Nacional eburribarianas alias las gallinetas de las Fuerzas Armadas y al chavismo. Esto debido a que durante los últimos años se ha permitido la explotación del arco minero y la creación de grandes mafias que controlan la zona sur del territorio venezolano. Según datos oficiales publicados por la aplicación Venezuela 360, que difunde información geoespacial sobre la situación política y social del país, durante los últimos eventos mortales en las minas venezolanas, se han podido contabilizar al menos, presten atención a estos números, 113 asesinatos, de los cuales 3 fueron por asfixia, 74 fueron ejecuciones extrajudiciales, 21 fueron por enfrentamientos, un feminicidio y 67 personas muertas debido al colapso de una mina. La situación ha sido denunciada incluso por organismos internacionales, incluyendo a la ONU, en su informe del año 2020, en el cual repudió el caos generalizado de estas regiones del país, en las cuales hay explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de los grupos criminales. El accidente de la mina de Buya Loca, ubicado en el municipio de Angostura, del sector La Paragua, en el estado de Bolívar, ha dejado una estela de dolor irreparable, con familias sin poder trasladarse hasta los funerales de sus seres queridos, y denunciando que han quedado a la intemperie. El gobernador de la entidad, el chavista Ángel Marcano, detalló al respecto que se encuentran concentrados en poder de lograr el rescate de más personas y trasladar a los heridos a los centros asistenciales más cercanos. En su breve alocución, reconoció que todas las personas fallecidas estaban en el lugar trabajando por iniciativa propia para poder buscar el sustento de su familia, a pesar de que no estaban autorizados para esta actividad. La siguiente información va a ser una cronología sobre las tragedias más escalofriantes por causa del oro en los últimos años, así que por favor, presten mucha atención. El 3 de abril del 2015, cuatro personas perdieron la vida por enfrentamientos en la mina La Catatumba, en el sector El Manteco. El 4 de abril, es decir, el día siguiente del 2015, asesinaron a dos personas en la mina El Tomí, en el municipio de El Callao, luego de un enfrentamiento armado. El 15 de agosto del 2015, siete personas fueron asesinadas en la zona circundante a los campamentos mineros en la mina Bochinche y Corregente, eso fue en Tumeremo. El 2 de junio del 2015, asesinaron brutalmente a un hombre de la etnia Pemón a tiros para robarlo en la entrada de la mina Apanao, de Las Claritas. El 13 de marzo del 2016, identificaron a 17 personas encontradas en una fosa común en la mina Nuevo Callao, en el municipio Cifontes. El 25 de julio del 2016, durante las famosas OLP, asesinaron a un minero en la mina Santa Fe, en el municipio Cifontes. El 29 de mayo, una banda organizada asesinó a balazos a un hombre que se encontraba en la mina Cuatro Muertos, en San Isidro. El 15 de septiembre del 2017, un grupo de militares asesinaron a cinco personas durante un supuesto enfrentamiento en la mina Camataure, en el municipio Rocío. El 4 de octubre del 2017, 11 personas le quitaron la vida. Fue resultado de la ejecución de la famosa Operación de Liberación del Pueblo, OLP, en la mina El Callao. El 9 de febrero del 2018, ocurrió una masacre, en actuación de las Fuerzas Armadas Nacionales Burribarianas, las gallinetas que son buenas para atacar a los indefensos, dejando una cifra de 19 personas muertas, en la mina Sicopra, y eso es en Guasipati. El 16 de mayo del 2018, asesinaron vilmente a cinco personas en la mina Sicopra, de Guasipati. El 4 de junio del 2018, hubo una disputa en la mina La Cucharilla, que dejó como saldo un muerto. El 18 de abril del 2018, en una emboscada hecha por un grupo armado, asesinaron a cinco ciudadanos en la mina El Caolín, en el municipio Rocío. El 15 de octubre del 2018, un enfrentamiento de nuevo en la mina El Candado, que dejó como saldo trece muertos. El 9 de julio del 2019, un enfrentamiento contra el ejército venezolano, deja el saldo de siete personas muertas en la mina Corregente. El 26 de octubre del 2019, fallecen siete personas tras un operativo militar en la mina La Caratica, en el municipio Sifontes. El 11 de noviembre del 2019, tres personas mueren por causa de una confrontación armada en la mina El Algarrobo, en el sector Dayacosta. El 30 de abril del 2019, en la mina Las Claritas, asesinaron a un hombre con un golpe en la cabeza. El 16 de enero del 2020, un hombre fue asesinado en la vía La Mina, en la parroquia El Manteco, del municipio Piar. El 5 de abril del 2020, una emboscada armada dejó un saldo de tres personas muertas en la mina La Bullita, en San Isidro. El 24 de agosto del 2020, asesinaron a una persona en el sector minero, en San Luis de Morichal. El 14 de marzo del 2021, asesinan por celos a una mujer en la mina Los Algarrobos, del Dorado. El 27 de abril del 2021, cuatro personas fueron asesinadas por grupos armados irregulares en la mina El Silencio, de Aripao. El 2 de abril del 2021, asesinaron a dos personas dentro de la mina El Botalón, en Upata. El 16 de marzo del 2022, mueren tres personas dentro de la mina El Cumí, tras un enfrentamiento. El 6 de abril del 2022, en la mina Cuatro Esquinas, en El Callao, asesinaron a un hombre de múltiples disparos. El 26 de abril del 2022, ejecutan en un enfrentamiento a tres hombres en la mina El Limón. El 16 de abril del 2023, mueren tres personas por asfixia dentro de la mina Nakupay, en el sector El Callao. El 7 de abril del 2023, tres muertos y dos heridos, tras el derrumbe en la mina El Callao. El 6 de agosto del 2023, otro feminicidio se comete en las adyacencias de la mina La Cuarenta, en el Parque Nacional Yapacana. El 12 de septiembre del 2023, mueren tres personas en un enfrentamiento en la mina Cacique, del Parque Nacional Yapacana. El 19 de octubre del 2023, colapso de la mina artesanal, en el municipio Rocío, dejó un muerto. El 5 de diciembre del 2023, mueren 18 personas, tras haber colapsado la mina Paraiba de San José, de Guadamapa, en Icabarú. Y el 19 de febrero del 2024, fallecen 30 personas, tras derrumbe en la mina Buyaloca, en La Paragua, que es la mina que en estos momentos tiene una cantidad de desaparecidos, más de 100 personas sepultadas. ¿Cómo les parece? Señor chavista, madurista, ¿así es que se gobierna? ¿O está en la espada de Bolívar por la América Latina? Esto no se veía en la cuarta, en la quinta sobra. ¿Qué opinan de esto? Déjenme su opinión acá de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas. Si quieren recibir todas mis noticias, los invito a seguir mi cuenta de Telegram. Me pueden buscar en Telegram como filósofo777. Si no me han encontrado allí, búsquenme en Telegram o te dejo el enlace en la descripción. Filósofo777 en Telegram. Los quiero mucho y no olviden visitar autodidactamillonarios.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!